¿Quién fue Carlos Pedro Blakier en vida? Carlos Blakier fue uno de los hombres más poderosos de Jujuy y extendió ese poder a gran parte del país, un poder económico, pero también social y político, tuvo relaciones con todos los gobiernos democráticos y dictatoriales, un hombre de mucha importancia en la actualidad y murió impune, murió inocente. En el año 2012, por estos dos episodios que vos contabas, básicamente la noche del apagón, fue una sucesión de cortes de energía sorpresivos de la nada, luego se comprobó que fueron adredes entre el 20 y el 27 de julio de 1976, cada vez que se apagaba la luz en General Libertador San Martín, desaparecía gente. 400 personas fueron secuestradas, así 55 permanecen todavía en condición de desaparecidos. Blakier se lo acusaba de haber provisto medios, infraestructura, logística, para que se produjera ese episodio. El otro episodio por el cual estaba acusado es el secuestro en dos oportunidades del intendente de San Martín, Luis Aredes. Luis Aredes era un médico que había sido elegido intendente y la noche del 24 de marzo de 1976 fue secuestrado. Se lo llevaron a bordo de una camioneta que pertenecía a la empresa de los Blakier. Estuvo un año preso el último tiempo aquí en La Plata, lo liberaron, volvió a Jujuy, reabrió su consultorio de médico, a los dos meses lo volvió a secuestrar y nunca más se supo de él. Su viuda anduvo deambulando y reclamando justicia por él durante todo ese tiempo. La última aparición pública de Blakier la mencionó el fiscal Carlos Stornelli. En el marco de la causa por la escuela de yoga, Stornelli dijo que Blakier era uno de los hombres que supuestamente requería los servicios de esa suerte de gaylado de la escuela. Bueno, finalmente la mujer que aparecía sindicada dijo que ella había sido la pareja durante 10 años de Blakier y al momento de resolver la situación el juez Ariel Lijo sacó a Blakier de cualquier imputación.